A oscura saciándome la boca, te pones como loca, golosa, sensual, tienes un plan y quiero Ahora suéltate, deja de pensar, soy la tentación en la habitación Ya no existe el tiempo, no, esta noche mando yo Al oído reina te cuento mi plan, contra la pared te voy a demostrar Debajo de tu encaje, quiero acabarte, seducirte, conquistarte Me gusta escuchar mi nombre en la cama, recibir tu amor en la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Me gusta pronunciar tu nombre en la cama, mojarte toda la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Házmelo, lo deseo de pensar Saboreo, saboreo Hoy tú eres el plan perfecto Hoy voy a contarte un secreto Me gusta escuchar mi nombre en la cama, recibir tu amor en la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Me gusta pronunciar tu nombre en la cama, mojarte toda la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Mágico, esto que me quema es auténtico, tu maniobra con la lengua es que es dinámico Me pone loquito, loco, loco, loco Hoy tú eres el plan perfecto Hoy tú eres mío, eso es lo que quiero Hoy voy a contarte un secreto Me gusta escuchar mi nombre en la cama, recibir tu amor en la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Me gusta pronunciar tu nombre en la cama, mojarte toda la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Me gusta, me, me, me gusta Me, me, me gusta Me, 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 me gusta Me gusta, me gusta Me gusta Javier Ayunda Yo sé que el mil ya Hoy voy a contarte un secreto Me gusta Me gusta escuchar mi nombre en la cama, recibir tu amor en la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Me gusta pronunciar tu nombre en la cama, mojarte toda la espalda Me gusta que juguemos al borde del mar Me gusta Me, me, me gusta Me, me, me gusta Me, me, me gusta Me gusta Me gusta Me gusta